Música Bueno, nosotros como Ministerio de Deporte Director Provincial en San Francisco No teníamos conocimiento de lo que esos atletas estaban haciendo Porque aquí al Ministerio ellos no se acercaron Y nosotros cuando vamos a otorgarle una carta consular para un atleta Lo dirigimos a Santo Domingo No estamos autorizados a darle carta consular a ningún atleta de ninguna institución Ni de ningún deporte Nosotros llamamos y lo enviamos a Santo Domingo Que el Ministerio en Santo Domingo sea el que le otorgue cualquier carta Nosotros nos delegamos como Ministerio de Deporte Ya que no teníamos conocimiento de lo que se estaba haciendo Con esos atletas que son de judo, según me parece Nosotros no tenemos conocimiento de eso ¿Qué esperan en adelante de las autoridades? Bueno, esperamos que el que haya violado cualquier institución Llámense como la Embajada Americana Llevando documentación falsa Se obtenga la consecuencia Nosotros como Ministerio no apoyamos eso ¿Primera vez que haya ocurrido esta situación aquí en San Francisco? Bueno, para conocimiento mío es la primera vez que yo veo un caso similar Ya que aquí no lo habíamos visto En San Francisco ¿El nombre tuyo es? Mi nombre es Juan Liberato Director Provincial de Deporte Y estamos aquí en el Ministerio de Deporte Haciendo la cosa como van ¡Gracias! 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 ¡Gracias!